Buenos días a todas y todos. Iniciamos hoy la segunda sesión de estas Jornadas de Inclusión en las Artes Escénicas de 2020, después de un día de ayer que fue intenso, de actividades, muy enriquecedor en sus reflexiones y debates, y todavía con una cierta emoción por el estupendo trabajo de memoria colectiva que nos ofreció la compañía MOVE ayer por la noche, en vivo a aquellos que pudimos estar en el Teatro del Centro Conde Duque y también a muchos de vosotros que lo pudisteis ver también a través de directo, también vía streaming. Estamos muy satisfechos por el gran número de profesionales asistentes a las Jornadas en este año tan especial y lleno de incertidumbres, pero la verdad que aquí estamos con fuerzas y con el convencimiento de que las circunstancias no van a pararnos. Somos medio millar de personas reunidas entre ayer y hoy en torno a las artes escénicas y musicales inclusivas, la mayoría de nuestro país, pero también de otros países europeos, y lo que nos hace especialmente felices también de varios países del área latinoamericana. La pandemia nos ha impedido estar todos juntos hoy en Madrid, pero afortunadamente las herramientas digitales nos están facilitando el encuentro y la participación de personas de áreas geográficas lejanas. Las instituciones que organizamos las jornadas os agradecemos muy especialmente vuestra presencia y estamos seguros que los contenidos que se han diseñado para esta segunda sesión de hoy viernes van a cumplir con creces con las expectativas que tenemos. Como decía, no hay duda que la crisis sanitaria, aparte de todo lo que nos ha quitado en vías humanas y posibilidades de mantener nuestras relaciones sociales, también nos ha incentivado a usar otros canales de acercamiento a los ciudadanos y en el mundo de la cultura hemos sido y han sido muy protagonistas en estos meses. En estas semanas hemos avanzado quizás años en el uso de las herramientas digitales como respuesta ante estas dificultades para reunirnos y viajar. Estas plataformas digitales sin duda suman, usadas con equilibrio y criterio y nos van a ayudar a amplificar la participación de los profesionales de las artes escénicas y musicales, muchos de los cuales se ven imposibilitados para desplazarse habitualmente. Por ello, aunque no vamos a dejar de reivindicar de nuevo estar juntos para debatir y dialogar en persona, en futuras ediciones de las jornadas vamos a coordinar el formato presencial de ponentes y participantes con las difusiones en streaming. Eso sí, lo queremos hacer sin olvidarnos de que nuestro trabajo se centra en la actividad artística en vivo y que vamos a seguir programando de esta forma en futuras ediciones. Esta reflexión es la primera que queremos trasladaros desde la organización de las jornadas que un año más lidera el INAEM del Ministerio de Cultura junto a varias instituciones. Como segunda reflexión, os queremos comentar que desde el INAEM nos sentimos orgullosos del espíritu de colaboración institucional que hemos mantenido en estos años entre todas las organizaciones fundadoras y colaboradoras de las distintas ediciones celebradas hasta el momento. El British Council, la Casa Encendida, la Embajada de Holanda, la Red Española de Teatros y Auditorios, la Junta de Andalucía, el Instituto del Teatro de Barcelona o ayuntamientos como el de Murcia, Coruña, Pamplona, Córdoba o Madrid. Todos ellos, los que ya no están directamente implicados y los que siguen con nosotros en este camino, nos han permitido consolidar un proyecto estatal de clara convicción itinerante. Queremos seguir recorriendo el territorio del Estado. Eso sigue siendo un objetivo prioritario de las jornadas que vamos a mantener en ediciones futuras. Es un valor intrínseco el de la itinerancia por España que nos facilita encontrarlos en sitio con la realidad de los colectivos artísticos, de los profesionales que trabajan en los distintos territorios, conocer sus actividades, su contexto y en lo posible ayudarles a hacerse más visibles a nivel estatal o incluso internacionalmente. Como digo, es una línea que vamos a seguir y ese camino lo vamos a seguir transitando. Como muchos sabéis, a lo largo de las distintas ediciones de estas jornadas han participado expertos profesionales y autoridades de prestigio internacional que han contribuido de forma decisiva a que las prácticas artísticas y culturales sean un medio para explorar problemas sociales, iluminar tendencias nuevas y a fomentar la inclusión social en las artes escénicas y musicales. Estamos convencidos de que las jornadas han contribuido a dar esa mayor visibilidad a los proyectos artísticos españoles orientados a la inclusión social y a las artes comunitarias. Facilitando un cambio en la percepción social que conduce hacia la normalización de la diferencia y del trabajo diario que desarrollan muchos colectivos con grupos y personas en riesgo de exclusión. Nos queda mucho trabajo por realizar y es nuestra responsabilidad como gestores culturales dar cabida a los proyectos inclusivos como una parte más del tejido artístico y creativo, como normalizar su programación y facilitar su viabilidad. La expresión artística permite a las personas trascender barreras y dificultades y al mismo tiempo transmitir a la sociedad otras realidades que nos enriquecen. Hablamos de hacer realidad en lo posible el derecho al acceso y a la práctica cultural de todos los ciudadanos y en lo que a nosotros compete a las artes escénicas y musicales. Igualmente, la colaboración con instituciones y profesionales de otros países nos está permitiendo conocer experiencias muy útiles para fomentar el debate entre los profesionales españoles y desarrollar nuevos proyectos de forma conjunta. Esa línea de trabajo queremos seguir potenciándola también. Pero el futuro de las jornadas queremos también diseñarlo con vosotros y para ello os planteamos el reto de ayudarnos a proponer nuevos debates y temas para futuras ediciones. Os animamos a que nos hagáis llegar a través de los canales de comunicación que tenemos a vuestra disposición, vuestras propuestas para futuras ediciones. Para el INAEM, las jornadas son un evento muy importante que consideramos en permanente rediseño. Hace ya tiempo que hemos abierto ese debate con nuestros socios institucionales y con nuestro equipo artístico y de producción. ¿Cómo deben ser los nuevos retos de las futuras jornadas? Tras haber celebrado ya con estas 12 ediciones y con un panorama muy distinto al de su primera edición en 2009. Os informamos ahora de dos proyectos vinculados a las jornadas que desde el INAEM vamos a poner en marcha en 2021. Vamos a poner en marcha una nueva web de las jornadas, independiente de la propia del INAEM, o sea, de la institucional del Ministerio de Cultura, aunque va a estar vinculada a ella, y que será 100% accesible. La vamos a hacer como modelo de referencia a la accesibilidad digital y que sea un contenedor y que siga siendo un contenedor de información para los profesionales de las artes escénicas y musicales inclusivas y comunitarias. Hace ya 12 años que las jornadas generan contenidos recogiendo el conocimiento que se genera durante su convocatoria anual con multitud de actividades y espacios de intercambio, de suma de saberes entre todos los participantes e invitados nacionales e internacionales. Toda esta información se va a volcar en la nueva web y se ampliará con nuevos contenidos. Un segundo proyecto que os queremos presentar y que se pondrá en marcha también al año que viene es que vamos a crear unos cuadernos digitales para las jornadas. Esta nueva publicación, que será periódica y online, nos permitirá abrir un nuevo canal de debate y reflexión, más pausado quizás, para abordar temas artísticos en profundidad, contando, como siempre, con esos profesionales prestigiosos tanto de nuestro país como de otros países. El objetivo de los cuadernos digitales va a ser aumentar el conocimiento en torno a las artes escénicas y musicales inclusivas, a través de materiales útiles y accesibles para los profesionales. Los vamos a dirigir a los gestores, a los artistas, a las instituciones públicas y privadas de artes escénicas y musicales y entidades del ámbito de la educación artística, que es otro de nuestros pilares de las jornadas. Ya hemos abierto el debate interno para identificar los numerosos temas que podemos incluir y los estudios que podrían formar parte de estos cuadernos, pero insistimos en que nos gustaría mucho que vosotros y vosotras, como participantes de las jornadas, nos hagáis también llegar sugerencias y propuestas. Os animamos a hacerlo y os aseguramos que vamos a analizarlas con detenimiento y con mucho cariño. Por último, os informamos de que queremos seguir reforzando la presencia internacional de artistas y expertos en las jornadas, con nuevos colectivos que puedan presentar sus trabajos o plantearnos sus reflexiones y también mejorar nuestra colaboración con instituciones públicas y privadas de todo el país. En estos retos estamos y esperamos poder contar para ello con vuestra complicidad. Espero que estas novedades que os trasladamos hayan suscitado vuestro interés y esperamos contar con vuestras aportaciones, reitero. Y, por tanto, ahora yo, si queréis, estoy a vuestra disposición por si tenéis que trasladar alguna cuestión, alguna pregunta, sobre estas propuestas y retos que tenemos en marcha para próximas ediciones. Y, en el caso de que no haya ninguna, solo me resta pasar a la nueva actividad. Creo, me dicen que no hay preguntas, por tanto, efectivamente, lo que me resta ya es solo agradeceros vuestra atención y pasar a presentaros la nueva actividad de esta segunda sesión de las jornadas, que es la mano viajera, una propuesta artística de Arts Transforma para que algunos de vosotros habéis participado y os lo agradecemos especialmente. Gracias por vuestra atención y adiós. Hasta luego. Gracias. Hola, buenas. Soy Carol Prats de Arts Transforma, una entidad sin ánimo de lucro que fundamos el año 2009 aquí en Barcelona para impulsar proyectos artísticos, creativos, inclusivos, de impacto en la sociedad. Os hablo hoy en nombre de todo un equipo para presentaros un poco nuestra entidad, nuestro trabajo, lo que hacemos cada día y también para presentaros un proyecto en concreto en el cual muchos de vosotras habéis participado, la mano viajera. Entonces, bueno, Arts Transforma nace de una inquietud mía. Yo soy violista, estudié la carrera en Inglaterra y enseguida me di cuenta de que no todas las personas tenían las mismas oportunidades de participar, de educación o de profesionalización en el ámbito artístico o musical, que es en el que yo estaba y enseguida me puse a trabajar en Inglaterra en proyectos de community arts y community music y descubrí todo un mundo donde lo social y las artes se fundían de manera muy creativa, trabajando con las personas. Bueno, todo eso me fascinó y cuando volví a Barcelona, pues enseguida busqué cómplices para crear una entidad como las que yo había conocido ahí y así nació Arts Transforma. Os voy a contar un poco alguno de nuestros proyectos muy brevemente para que podáis conocer un poco nuestra manera de trabajar y luego ya os voy a contar el proyecto de donde nace la mano viajera. Mira, os quería hablar del proyecto Orquesta Integrada por Jóvenes con y sin Diversidad Funcional. Tenemos un par de proyectos que organizativamente y en objetivos y metodología pues son muy parecidos a este. Así que contándoos uno pues ya os cuento varios. La Orquesta Integrada es un proyecto iniciado el año 2013 donde juntamos entidades culturales, educativas y sociales para trabajar de manera colectiva en un proceso creativo a partir de una temática previamente escogida y estamos como medio año pues a partir de esa temática explorando la temática desde la música, desde el cuerpo, desde el movimiento estamos generando material coreográfico y musical que posteriormente se concreta en unas partituras, unas coreografías que en la siguiente fase pues entramos en los ensayos y finalmente pues nos vamos al Auditorio de Barcelona o al Mercado de las Flores a hacer la puesta en escena de eso que entre todos hemos creado a partir de esa temática. Es un proyecto que fomenta la creatividad y también la inclusión pues es un proyecto donde se busca la mezcla de jóvenes con y sin diversidad funcional. Hemos hecho ya unas cuantas ediciones y esperamos hacer muchas más. Luego tenemos otros proyectos con otros colectivos como Música para el Olvido que los destinatarios serían gente mayor estamos en centros residenciales. Hemos hecho proyectos en espacios materno-infantiles con madres en situación de vulnerabilidad con hijos 0-3 años hemos estado en prisiones. Voy ya a hablaros de Música y Danza al Alcance que es el primer proyecto de Art Transforma o sea que ya tiene 11 años y básicamente lo que quiere es ofrecer espacios de participación y educación musical y de danza a personas que no tienen ningún acceso o muy difícil en la oferta habitual. Entonces tenemos ahora mismo como 15 grupos distintos en el área metropolitana de Barcelona que semenalmente pues hacen esas sesiones de Música y Movimiento y bueno cuando nos confinaron hace medio año se paró todo se pararon todos los grupos y casi como de manera improvisada impulsiva cada profesional del proyecto se puso a trabajar como pudo de manera telemática llamando a las familias videoconferencias elaboramos un montón de material también de vídeos que podéis ver están colgados en nuestro YouTube para no perder el contacto con los participantes para que se mantenieran creativos y participativos y desde los profesionales de la danza que están en el proyecto surgió el proyecto de la mano viajera pues pensaron que el hecho de estar encerrados en nuestros pisos en nuestras casas no debía ser una dificultad para seguir moviéndonos para seguir siendo creativos explorando y decidieron que pusieran las manos a viajar por sus pisos en sus rincones a explorar a descubrir a experimentar cosas nuevas con las cortinas con el sofá con la madera con las paredes ese tacto ese olor esa textura con el grifo con el agua con la tierra de la planta que tenemos en la ventana en el balcón y bueno empezamos a hacer una serie de vídeos hemos hecho seis sí hemos hecho seis vídeos ahora hemos hecho el séptimo con vuestras danzas con vuestras manos y bueno es verdad que es una edición especial esta porque no solamente porque sea de estas jornadas en las que estamos súper contentas de participar sino porque hemos hecho una canción nueva podéis ver los otros seis vídeos en youtube veréis que es la misma canción es una canción en catalán que habla de esa mano que explora que experimenta con el agua con el aire con la tierra y si es verdad que para esta edición de las jornadas pues vais a escuchar una canción nueva las dos son a cargo de María Blanco que es una de las profesionales músicas en el proyecto y nada no me extiendo más muchas gracias a todos sobre todo a los que habéis participado de la mano viajera os dejamos aquí con ese pequeño vídeo colectivo de danza para que lo disfrutéis gracias movimiento libre como el viento lo llevo a donde quiero y se deja llevar movimiento libre como el viento disfruta del camino no le importa al final y que se mezcle con el tuyo para que nazcan colores nuevos y que se mezcle con el mío y que se enrede en otros cabellos juega vuela con tu mano viajera juega vuela ya por eso juega con tu mano viajera vuela como un cometa que se deja llevar por eso juega con tu mano viajera vuela como un cometa que se deja llevar y que se deja con tu mano Por tierra, agua o vino, por huecos escondidos Movimientos sin miedos ni acertijos, rueda como un molino La guía es su instinto y que se mezcle con el tuyo Para que nazcan colores nuevos y que se mezcle con el mío Y que se enreden otros cabellos Juega, vuela con tu mano viajera Juega, vuela y por eso Juega con tu mano viajera Vuela con un cometa que se deja llevar Y por eso juega Y con tu mano viajera Vuela con un cometa que se deja llevar Y una mano viajera Y una mano viajera Y una mano viajera Y una mano viajera Y una mano, y una mano, y una mano